El país vasco tiene un campo relativamente poblado Abundancia de caceríos que invitan a vivir Casas viejas de piedra que son un monumento, todas reciclables en general Un territorio quebrado pero fértil Y una población notoriamente Comprometida con el trabajo, el laburioso Y que mantiene ciertas tradiciones que se ve que son muy viejas Algunas instituciones Una personalidad que no cabe duda El pueblo vasco tiene una identidad propia Es inconfundible No aceptar eso es no reconocer un dato en la realidad Que hay un nacionalismo vasco evidente como también lo hay en otras partes de España No sé, España ha tenido dificultades, no No pudo organizarse con una organización federal Que me parece que hubiera sido a la larga lo más racional Algunos dicen que en aquella vieja guerra donde ganaron los borbones perdió el federalismo No sé, será algo de los españoles, ¿verdad? Pero Cualquiera sea el rumbo me parece que Que tiene que tener reconocimiento de que el pueblo vasco tiene una identidad propia Y es curioso esto Es un problema que tiene Europa Y que va a enfrentar el mundo De seguir así Eso es agarrar inútilmente una contradicción Yo creo que España tiene salida incluso de su unidad Pero si es capaz de conjugar Un margen importante de autonomía y de libertad Y de capacidad de decisión El reconocimiento de la bandera De las tradiciones Del sentido republicano que tiene la gente Me parece que no sé No vale la pena Pero bueno Será algo que decidieron los españoles En cualquier rincón de la tierra Donde se pueda ayudar para encontrar Una salida negociada de paz Siempre estaremos Y Uruguay Es como dijo alguien Este Un cristal entre algodones Entre dos grandes Este Potencias Y tiene que jugar su suerte Y tiene que jugar su suerte allí Porque los países no se mudan A los vascos les tocó Desarrollarse al lado de Castilla Y de espaldas a Francia Bueno Este A nosotros nos toca Nos toca vivir entre Dos gigantes En la escala latinoamericana Y Y tenemos que Tener la inteligencia De luchar De ser un puente De no andar mal Con ninguno de los dos Lo mejor posible Pero Tener cuidado Que cuando se mueven No nos aplastan Nuestro problema Grave Es el envejecimiento De la población Pero En general Tendemos En un continente Terriblemente Desigual El más injusto del mundo Por tradición Siempre hemos sido Lo que hemos repartido mejor En este continente Siempre Hemos sido Los más equitativos Y creo que eso También nos ayuda Porque En parte amortigua Las contradicciones Inevitables De clase Y de estamentos Sociales Que existen Este Y bueno Tenemos problemas Pero Pero tengo una visión Moderadamente optimista Del Uruguay La crisis De la República Española Tiene mucho Que ver Con las confrontaciones Internas De la izquierda Debilitada Frente al avance De la derecha Muchísimo En muchos capítulos Se hizo más importante La dirección De la derecha En carna Que el enfrentamiento A los enemigos Pero el avenimiento De Sittles Es una lesión De lo que no se debe hacer Comunistas Y socialistas Se dedicaron A pelearse Entre sí Con lo que abrieron Esto es casi Una constante Nuestro frente Por eso le dije Que tenía 40 años Tiene más de 20 Agrupaciones Distintas Y las contradicciones Y las fluctuaciones Que determinan Que hay una movilidad Interna Se va de un lado Al otro Pero no se sale Del frente Y ahora la tradición Empieza a fortificarnos Porque la historia Enseña que el que se va Tiende a desaparecer Y eso también Es muy fuerte Por todo esto Este El problema De la unidad Pasa a ser Una cuestión estratégica Ahora La unidad Significa Capacidad de negociar Y voluntad De ceder Porque nosotros Tenemos Tenemos una historia Tenemos muchos años Atrás Donde éramos Un testimonio Teníamos Dos Tres diputados Las fuerzas Tradicionales De izquierda Éramos un testimonio No coníamos a nadie La unidad Que nos dio Nos empezamos A transformar En alternativa Es decir A la gente No le gusta Perder toda la vida La gente También apuesta Ganador Es decir Se multiplica El apoyo Cuando se ve La posibilidad De ser algo Más que un testimonio Porque la gente En el fondo Precisa Realización Precisa Que la represente No podemos Crónicamente Luchar Por una utopía Este Cuando la gente Tiene Problemas Lo que Le cuesta Al entender La gente Es que Peor que la droga Es el narcotráfico Que Mientras La droga Es Un veneno Individual El narcotráfico Es un veneno Social Que nos termina Afectando a todo Y entonces Nosotros De ninguna manera Propendemos A respaldar El consumo De marihuana O de otra adición Lo que pasa Que ese consumo Existe Y en el momento Que existe Preferemos Reconocerlo Ponerlo En la legalidad Y tratarlo Como una enfermedad Y no dejarle Ese mercado Al narcotráfico Porque las medidas Policiales Que hemos Ensayado Contra el narcotráfico Este Fracasan Este Este es el problema Y hay una cosa Que decía Einstein Por ahí Si tú quieres Cambiar No puedes Seguir haciendo Lo mismo No puede ser Que tengamos Casi un siglo De represión Y esto Se multiplica Y se multiplica Y se multiplica Y nos crea Una riqueza Oculta Que anda por ahí Que va a parar En los circuitos Oficiales Porque semejante Masa de dinero No se puede Tener clandestinamente Quiere decir Que el sistema Financiero Legal De una forma U otra Engulle Y disfraza Los recursos De la economía Criminal Que en buena parte Tiene que ver Entonces Es medio hipócrita Lo que estamos haciendo Este es el continente Más injusto Dentro de los males De América Tal vez El peor Es la falta de equidad Tal vez Es el continente Más rico En recursos naturales En la vigencia De sus formidables Ríos Y que tengamos Un continente Con tantos recursos Y todavía Tengamos Tanta gente Pobre Y con dificultades Para comer Eso Obliga Que tenemos Que tener Política de equidad Es eso Lo que le da Vigencia A la izquierda La falta de justicia De justicia Elemental No de igualitarismo Astruzo Teórico Sino Sino de darle Oportunidad A tanta gente Este Que tenemos Porque es como Yo diría Es como estar Adentro De una despensa Que está bien Surtida De cosas Y tener hambre América Latina Es algo de eso Estados Unidos Este Nunca se ha preocupado Para bien De América Latina Este Cuando le Cuando le Joroban Mucho Este Pega Un malnotazo De un grito Pero siempre Lo tuvo Como un patio Trasero Tranquilo Subordinado Porque Las oligarquías Latinoamericanas Eran muy afectas Este Más bien Lo que ha costenado Es el avance Esta Este cambio De polo Que se está dando En el mundo Donde una cuota Muy importante De poder Se está Trasladando Hacia el pacífico Hay un cambio A nivel mundial De las corrientes Económicas No en balde La segunda Y la tercera Economía El mundo Están allá No es gratuito Eso Y eso va a ir Influyendo Cada vez más Entonces Lo que ha sido Muy importante En esta parte De América Ha sido La demanda China Que le dio valor A A una parte De nuestro trabajo Y creo que China Vino para quedarse Y Europa No se da cuenta Preocupada En su digestión Este Y en sus problemas Mientras Se entretiene Con Con la oleada De los sirios Y no sabe Lo que va a ser Con Ucrania Y esto Y el otro De chinitos Que eso El progreso humano Necesita Participación Compromiso Y lucha Pero creo Que la vida Armada Hoy Nos crea Mucho más Veneno Y sacrificio Y soluciones Esto es hoy No ayer España no se hubiera Ido De América Rezando Padre Nuestro Se fue Derrotada Militarmente Eso Cuentó Mucho dolor Pero hoy Estamos Entrando En otra Etapa De la historia Decimos Que en la economía Que la economía Entró En la etapa De la inteligencia Que esta Es la economía Del conocimiento Las luchas Sociales También Son Del conocimiento Lo que quiero Decir Que hay Otro Camino Hay Otro Camino Y Lo tenemos Que explorar Porque Las sociedades Modernas Son muy Débiles Moralmente Frente A los Sacrificios Que significa La verdad Son poco Primitivas Se espantan Este Este no es Un mundo De guapos No Es un mundo De clase Media Incapaz De enfrentar Los duros Sacrificios Que significa El compromiso De la guerra Es capaz De deshacerte De tirarte Una bomba atómica De cualquier cosa Pero De un Sacrificio Tensado De largo Plazo De lo que Significa El compromiso Con la guerra No encaja Con la cultura Que se está Desarrollando Nosotros Cuando salimos De la cárcel Tuvimos una Discusión Larga Y llegamos A la conclusión De que Que teníamos Que salir A militar En la legalidad Y abiertamente Porque si no Íbamos a quedar Como provocadores Frente a un pueblo Que se acababa De sacar La dictadura ¿No? Y que había Sufrido mucho Entonces Por el contrario Nosotros Teníamos que luchar Por las libertades Por la vigencia De los derechos Por la igualdad Por todo Y salimos de eso Y tuvimos Una discusión Interna Y algunos Compañeros Se separaron Este Ellos querían Que siguiéramos Una militancia Clandestina Porque tenían miedo A lo que iba a pasar Decían Nos van a cocinar Nos van a hacer esto Nos van a hacer el otro Nosotros decidimos Al punto que hicimos Toda una campaña Mateada En las plazas Le llamábamos mateada Y hacíamos reuniones Públicas En las plazas Porque Porque además Los recursos Que se utilizan Tienen que estar Tienen que encajar Con la etapa Histórica Que se vive Si nosotros Tuviéramos Una dictadura Omnipotente Que no nos da Garantía De nada Y eso Probablemente Tendríamos que hacer Una resistencia No violenta Pero sí Clandestina Este ¿Verdad? Sí Pero no tiene sentido La democracia La democracia Sirve para pelear Por sus ideas Y hay que respetarla Y es flor de negocio Pero eso significa Aprender a convivir Con el que piensa distinto Yo siempre Yo siempre le pedí disculpas A aquella gente Que pudo haber Sufrido Consecuencias De nuestra Lava Y no tenía Ningún compromiso Con ella Ni tenían Nada que ver Eso que le llaman Ahora en la jerga Oficial Los daños Colaterales Como dicen Los ejércitos Profesionales Es una manga De careta Suena muy bien Sí, suena muy bien Daños colaterales Le dicen ¿Qué quiero decir de esto? En un conflicto Donde hay guerra Nunca las cosas Tienen la prolijidad Que Afectan solo A los que están involucrados Inevitablemente Hay cosas Que arrastran A gente Que no está involucrada Que no tiene responsabilidad Y siempre le he pedido Disculpe Y perdone A esa gente ¿Crees que es bueno hacerlo? Ah, sí Sí, sí, sí ¿Y usted A la gente de ETA ¿Dónde la pondría? ¿Guerrillero o terrorista? En ese concepto Que usted Yo creo que hay Una buena etapa Que es Es guerrilla Y deja de ser guerrilla Cuando La única cosa Que se dedica Es Al atentado Este Creo Que ahí ETA Sufre una deformación grave De coste militarista Y se divorcia De las contradicciones De los pueblos ibéricos Porque cae en una grosería Pone todo Dentro de la misma bolsa Y entonces Agrede al andaluz Agrede al catalán Agrede No ve esos matices Son muy fuertes En España Son terriblemente fuertes Y bueno Yo creo que pudo haber Pagado un precio También como nos pasó A nosotros Las caídas Determinan La caída De gente formada Y políticamente Y refuerza Los síntomas De De primitivismo ¿No? Que tiende a generar Cuando uno anda Con armas Tiende a mirar Todo por la mira Y Y Y pierden La apreciación política El problema que tienen Los militares También en todo el mundo Es muy cierto Que ellos La guerra es algo Tan seria Que no se puede dejar Solo en manera De los militares Si usted Quiere verdad Y justicia Junto Es difícil Es difícil Que le digan la verdad Y usted le dice Te voy a meter preso ¿Verdad? Correcto No te lo voy a Así no funciona Los seres humanos Entonces nosotros Tenemos ese problema Tenemos que priorizar Una cosa O priorizar la otra Las dos juntas No caminan Para defender Su libertad Los que podían Estar comprometidos Hicieron Construyeron Una muralla De silencio De no participación Lo que ¿Qué hizo Sudáfrica? Un método híbrido Si tú te presentas Y declaras La responsabilidad De lo que tiene Estás Exento De responsabilidad penal Incluso Y encubres En responsabilidad penal Si te mantienes en silencio Y no asumes Me parece a mí Que ese método Mucho más inteligente Nosotros no lo pudimos Practicar En principio Hubo un no A las investigaciones Protundo En el fondo Se temía Se temía La reacción De los militares Y creo que el miedo No fue ¿Cómo le voy a decir? Una Una inclinación Política A favor Sino que fue Medir Por parte De sectores De la política Tradicional Del país Que era más importante La salida Del país Hacia adelante Que revolver Demasiado El albispero Ese Que podía Desartar Este Un levantamiento Sí Algo de eso Después Con los años Este Se empezaron A retomar Las investigaciones De alguna forma Y cambios De derecho Y eso Y algo Se ha avanzado Pero de ninguna Manera Se superó El problema Este Continúan Las investigaciones Y todo lo demás Con enormes dificultades Porque van desapareciendo Los actores Van muriendo Y algunos Se han suicidado Las cosas son Tienen dificultades Y a veces Son Difíciles Y algunas Son insuperables Pero lo más difícil Que tiene Todo el gobierno Son los cosas ¿Los? La gente Ah Lo que complicamos Todos Somos los seres humanos Que a veces No estamos A la altura De los desafíos Que tenemos Por delante Por eso Soy republicano A muerte Pero ya no soy Tan duro Con la monarquía Antes era Mucho más duro Porque lo más grave No es El rey Lo más grave La corte Ese es el problema De la Por eso La rotación La vigencia De los partidos Las organizaciones Políticas No creo Que haya Hombre Insustituible Hay Causa Insustituible Y en definitiva Los cambios sociales Necesitan La construcción De escuadras Colectivas De seres Colectivos Que duran En el tiempo Y que perduran En el tiempo Y que van Más allá De la vida Ocasional De los individuos Porque lo otro Es estar expuesto A los individuos Talentosos De plata Es muy peligroso Este Bueno Y un poco Apegado a eso Tener mucha humildad Estratégica Saber que Que nada Definitivo Todo es provisorio Y que los cambios Que logramos No son el fin De la historia Son un escalón Después tiene que venir Otro Y otro Y otro Y que probablemente La democracia Representativa Que nosotros Conocemos Va a tener Cambios Trascendentes Porque Estos aparatitos Suponen La creación De otra cultura Otra manera De resolver Que la nuestra No es el último Escalón de la historia Ni nada Por el estilo Este Y que por lo tal Hay que tener La libertad De De Experimentar Cosas distintas De recrear Cosas distintas Y que el hombre Por ahora Por ahora Tenemos Como motor De la historia La ganancia De capitalismo Pero también Tenemos La falencia No tengo por qué Abdicar De El mundo más social Al que nosotros Llamamos Socialismo Pero que no No tiene nada Que ver Con un estatismo Atroz Donde Hay una burocracia Que Que se dedica A imponerte Desde cómo Tenés que vestirte A La revolución Liberal Hay una cosa Del liberalismo Que hay que Conservarla Que es la garantía De vivir Con tolerancia Respetar Las diferencias Y el valor Que tiene La libertad Individual También la conciencia De los límites Ese ha sido Un progreso De la historia Si bien Una civilización Mejor Nos puede dejar Por el camino Eso Porque entonces No es mejor Claro Sería ir para atrás Y una última Sin ser Entre unos parías Mi desconformidad Con el liberalismo Es que promete En el campo Del derecho Algo Que después En la realidad No existe Que Una igualdad básica De derecho En el arranque A toda la sociedad Y No, no Hay algunos Que son mucho más iguales Que cuiden lo que tienen Y que no renieguen De lo que tienen Y que no abdiquen De lo que tienen Que las mejores reservas Están en sus propias raíces Y que si conservan La economía Y Y que la batalla De ellos Es una batalla De gratis cultural Por el respeto Por el respeto A la diversidad En un mundo civilizado Crecientemente Tenemos que tener Conciencia Del papel Del amor De la bonomía Como para eso Pero tiene que escapar Del camino Del odio Tiene que hacerse Terriblemente Querible Francamente Indispensable Y vaya que tiene Condiciones Para eso Del amor Para eso En un lugar